Esta noticia que dice reticencias en el Tribunal Constitucional respecto al recurso del Senado por la amnistía. Descartada la suspensión, fuentes del Tribunal cuestionen incluso que el conflicto de atribuciones pueda admitirse a trámite. Atención, que el Tribunal Constitucional, controlado por el señor Conde Pumpido, ni siquiera quiere hacer ese conflicto institucional que se ha creado en el Senado. Pero aún así habría que hacerlo, porque sería el Tribunal Constitucional el que tendría que dirimir si verdaderamente esa ley de amnistía se ha tramitado de forma legal en el Congreso y si además esa ley de amnistía tiene el Congreso competencias para hacerla. Yo creo que el Tribunal puede no admitir a trámite una acción de este tipo. Puede. Yo no lo sé cómo va a terminar esto. Yo creo que la gran esperanza es el Tribunal de Justicia. Usted ha apuntado, el Tribunal Constitucional tiene una mayoría mecánica de 7 a 4 y el Tribunal Constitucional, una vez que se constituyó, se acordará usted con los dos magistrados que nombró el Consejo del Poder Judicial, que eran un exministro y una directora general de presidencia, más las dos que nombró el gobierno, el nombramiento de Conde Pumpido. Más el hecho de que, por primera vez, en la historia de la democracia, presidente y vicepresidente son del mismo color político y tienen una mayoría mecánica, insisto, de 7 a 4. Fíjese usted que inmediatamente de costillo el Tribunal de esa forma resolvió en horas 24, como los sonitos de Lope, todo lo que estaba pendiente. La ley del aborto, la ley de eutanasia, la ley contra los juramentos extravagantes en las cortes. ¿Por qué, por ejemplo, había mayorías conservadoras que no resolvían con esa rápida, por ejemplo, la ley del aborto no tiene sentido que se resolviera a la BG Viruela, como se dice? Bueno, ahí hubo, ya sé usted, yo creo recordar que la primera ponencia la hizo Andrés Ollero, hubo una mayoría en contra, pero en fin, la gran cuestión ahora va a ser el Tribunal Constitucional, porque yo estoy convencido que aquí estamos en un procedimiento, entendiendo el procedimiento en el sentido literal del término, es decir, un conjunto de acciones que van a un objetivo final. El objetivo final es la autodeterminación y ese procedimiento empezó por cosas que no nos gustaban, pero que no eran inconstitucionales. Los indultos no eran inconstitucionales, por más que fuesen bastante aberrantes desde un punto de vista jurídico, no había arrepentimiento, no había propósito de enmienda, no lo habían pedido los beneficiarios, no había informe del Tribunal Sentenciador. La derogación del delito de sedición no nos gustó nada, porque era dejar inerme al Estado, pero no era inconstitucional. La dulcificación de la malversación tampoco era inconstitucional. El gran parte de aguas es la amnistía, que es claramente inconstitucional. Aquí es donde hemos dado el salto cualitativo. Y a partir de ahí, cuando esa amnistía se apruebe y sea recurrida al Tribunal Sentenciador, que lo será, pero antes espero que haya una cuestión prejudicial, que es donde tenemos nuestra esperanza, pero ahí el procedimiento sigue. Es decir, esto no para hasta que haya una secesión de Cataluña. Yo creo que lo harán a través del Estatuto de Autonomía, con lo cual se ahorra un referéndum en toda España. Una reforma constitucional por la puerta. Exacto. Pero eso se plebiscita en Cataluña, que es lo que ellos quieren, e incorpora todo lo que incorporó Maragall, y que fueran anulados por el Tribunal Constitucional. Acción jurídica. La legitimación no viene de la Constitución, sino de los derechos históricos. Eso está en el Acuerdo del Puigdemont. La legislación autonómica no deja espacio para la legislación estatal. Asunción de todas las competencias del Estado. La administración queda como residual. Consejo del Poder Judicial propio. Justicia, que el determinante va a superar la justicia. Y donde va a estar el verdadero problema político es en Hacienda Singular. Porque el resto de las comunidades autónomas no pueden aceptar un tratamiento singular para Cataluña que no les sea aplicable a ellos. Porque lo que dejen de pagar allí, lo vamos a tener que pagar los demás. El resto. ¡Suscríbete al canal!